Saludos amigas amigos de este su canal Alcarrizos Digital Nuevamente con ustedes Ramón Encarnación con el podcast de la hora Hoy es miércoles 20 de mayo del año en curso Y nos complace, sobremanera como siempre, llevarles las últimas informaciones ¿Cuántas vainas tenemos que oír los dominicanos? Dice un viejo refrán No hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas Dice Gonzalo Castillo El amor entre Margarita y yo surgió a primera vista Oigan que pencada ¿Pretende el penco darle celos a Leonel Fernández? ¿Cuántas vainas? Los elogios entre Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño de Fernández Han sido una constante entre ambos desde el pasado 24 de febrero Cuando el candidato presidencial por el partido de la liberación dominicana La anunciara como su compañera de boleta Pese a que Gonzalo y Margarita militan desde hace muchos años en el partido oficialista Su relación se estrechó cuando ambos ingresaron al comité político del PLD en el año 2012 Ese amor de Margarita y mío es a primera vista Desde que nos conocimos ella como vicepresidenta y yo como ministro Y empezamos a tratarnos, reveló Gonzalo Castillo Durante una entrevista que le hiciera Santiago Matías Durante el espacio a lo foque sin censura Durante las reuniones del comité político se sientan juntos Lo que refleja la afinidad entre ambos Siempre hemos tenido empatía Siempre ha habido cariño Dijo Gonzalo Una pencada Sin embargo, en los últimos dos meses No se han podido reunir Con frecuencia por las restricciones propias del coronavirus Esta pandemia no nos ha dejado juntarnos mucho Pero muy bien, afirmó Gonzalo Tras explicar que mantienen comunicación a través de la plataforma de mensajería de WhatsApp Cuando Margarita Sedeño fue presentada como compañera de boleta de Gonzalo Castillo Dijo en su discurso que el candidato le reveló que solo podía confiar en ella Para hacer el trabajo que tiene en agenda Ejecutar a favor de los más necesitados Y quiero confiarles algo Dijo Margarita Sedeño en una ocasión Con el perdón de Gonzalo Cuando Gonzalo me pidió que fuera su vicepresidenta Me recalcó Es que Margarita, tú hablas con tanta pasión De la gente más necesitada Que yo solo confiaría en ti Para cuidar junto a mí De todas esas familias que están en mi corazón Recalcó Margarita el pasado 24 de febrero También en un spot publicitario con miras a ganar Las elecciones presidenciales Ambos políticos destacaron las cualidades del uno y el otro En el anuncio se vende la idea de que uno es el complemento del otro Para hacer una buena gestión La vicepresidenta citó lo trabajador que es Castillo Mientras este resalta la capacidad de trabajo Que ella posee Señores, no es que seamos mal intencionados Ahora bien El político tiene que ser Claro, preciso, conciso Al momento de dar unas declaraciones ¿Cree Gonzalo Castillo que estas palabras le pueden caer bien A Leonel Fernández? No No Porque se puede malinterpretar Amor a primera vista O Hagan ustedes sus comentarios ¡Gracias!